Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Buenas tardes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al Aire. Esta tarde estamos con ustedes, mi hermana Iraima García, certificado de locución 52.772, y mi persona, Isaura Sedeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Nos pueden sintonizar a través de los medios interactivos en el dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Los números de contacto, 0276-343-1662 y el 0414-715-33. El tema de hoy, Fiesta de Cristo Rey, Solemnidad, fin del año litúrgico y el comienzo del Adviento. Bienvenidos a este espacio de esta tarde, donde queremos compartir con ustedes estos aspectos tan importantes de nuestra Iglesia Católica. Buenas tardes, Iraima. Muy buenas tardes, querida hermana. Qué alegría encontrarnos nuevamente hoy martes en nuestro programa Descalzos al Aire. Nos sentimos muy contentas, muy felices de poder compartir este inicio, pues vamos a decir, estamos en la última semana del tiempo litúrgico. Y pues preparándonos ya para la Navidad, preparándonos para toda esta fiesta hermosa de la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, tenemos esta bendición que el Señor nos da cuando estamos viviendo nuestra fe católica del año litúrgico, que lo vamos a tratar de explicar esta tarde, porque nosotros los católicos tenemos bien el año administrativo, que es el que termina el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero, pero para nosotros el año como tal es el año litúrgico. Y de eso vamos a estar hablando después de esta pausa musical. Bueno, continuando con nuestro programa, hoy queremos compartirles, como ya les dijimos en el primer segmento, sobre la fiesta de Cristo Rey. El Rey de nosotros los cristianos es nuestro Señor Jesucristo. Y celebramos esta gran fiesta para dar inicio también al nuevo año litúrgico. Pero, ¿qué significa para nosotros esta solemnidad del reino? El reino de los cielos es un reino de paz, de amor y de justicia. Y nuestro Rey es nuestro Señor Jesucristo, que vino a instaurar en la tierra ese reino. ¿Verdad? Ese reino de paz, ese reino de amor, ese reino de justicia, del cual todos nosotros los que nos llamamos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que meditar en esta fiesta, en esta solemnidad de nuestro Rey. Cuando nosotros nos decimos cristianos, tenemos que ver cómo está esa justicia en nuestra vida. Para nosotros saber si realmente ese reino está llegando a nuestra vida. Vemos constantemente las injusticias, ¿verdad? En el mundo, todo lo que está sucediendo en el mundo, todo tanto dolor. El libro de Gálatas habla sobre lo que no es de Cristo, lo que no es. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a traernos la verdad. Vino a traernos el perdón, vino a traernos el amor perfecto que es el que Él da, ¿verdad? Entonces, en la cruz del Calvario, pues es el trono de ese reino, ¿no? Él se lo dijo a Pilato, mi reino no es un reino de este mundo. Porque si fuera, mejor yo se los voy a leer, como dice la Sagrada Escritura. Dice que en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 33, dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros le han dicho de mí? Y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le pregunta entonces Pilatos, ¿Ah, sí que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Qué hermoso, ¿No? Cuando quería Pilatos acorralar a Jesús y, ¡Ah, sí, como que tú eres rey! Entonces, ¿Qué vino a traernos Jesús? Dice él claramente, soy rey y vine a traer la verdad. Vine a traer a este mundo la justicia. Y los que son de Cristo me escuchan. Y qué buena reflexión podríamos tener nosotros esta tarde en pensar, ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Porque quien gobierna nuestra iglesia, quien es el rey de nosotros, se llama Jesucristo. Y dice, en la palabra de Dios también nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque su reino es un reino de amor. Su reino es un reino de amor. Y podríamos ver las injusticias, podríamos ver el desorden moral, el desorden de la ambición, de los vicios, de la corrupción, de tantas cosas que está gobernando el mundo. Entonces, lamentablemente, esas personas todavía no han recibido el reino de Dios. Y lo que quisiéramos dejarles esta tarde de reflexión es, ¿Quién es el rey de tu vida? Es la verdad, porque la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que vino a salvarnos. Si su trono es la cruz, por eso que no tenemos un rey que esté en un trono, como dijo él, mi reino no es de este mundo. En el reino, vemos que aquí se le rinde pleitesía, idolatría a cualquier persona por cualquier cosa. Pero el reino de Dios no es de este mundo. Nosotros tenemos que mirar las cosas de la verdad del cielo. Y eso fue lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Toda la verdad que está escrita en la Sagrada Escritura, que es lo que Dios Padre y la Santísima Trinidad quiere para cada uno de nosotros. Por eso, la fiesta de Cristo es una fiesta hermosa para la iglesia. Es una fiesta que fue instaurada por el Papa Pio XII, el 11 de diciembre de 1925, porque el Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, hermano, que en este primer segmento meditemos, tú que eres cristiano, el reino del cielo está en tu corazón, el reino de los cielos está en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu grupo de servicio, donde prestas el servicio a la iglesia o donde acudes. Entonces, está el reino de los cielos, porque de eso se trata empezar este camino de la Navidad, este camino de espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Poder reconocer que Él es el Rey de mi vida, que Él es el Rey de todo lo que yo hago. Así que yo les invito, hermanos, a meditar mientras estamos escuchando una hermosísima canción que ya nuestra hermana nos va a colocar. Gracias. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. Bueno, hermanos, en esta sintonía de Descalzos al aire queremos pedirles, invitarles en este momento, si usted puede hacerlo como reconociendo a nuestro Rey, cerrar sus ojitos y vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a reconocerlo como el Rey de nuestra vida. Oh, Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo, renunciando a Satanás y a sus seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu iglesia. Divino corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza y para que así se establezca en todo el mundo el reino de tu paz. Amén, amén y amén. Amén. Y así, con esta fiesta tan importante que celebramos el domingo pasado, la fiesta de la Soledad de Cristo Rey, se termina lo que se llama el año litúrgico. El año litúrgico, como empezamos diciendo al inicio del programa, difiere de lo que es el año lectivo que conocemos todos, que termina el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero. Y ahí van los 12 meses del año. El año litúrgico está en torno a lo que es la historia de la salvación. Está totalmente en torno a la vida obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso termina con esta fiesta tan importante, la de Cristo Rey. Como dijo Iraima, quién es el rey de mi vida, quién es el rey de mi corazón, quién es el que ocupa el número uno, quién es el que al momento de una eventualidad va a salir primero, el mundo o mi Señor. Eso es lo que todos nos debemos cuestionar. Y la iglesia se lo ha planteado a través de este año litúrgico que va en torno a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta ya es la última semana de lo que es el año litúrgico en tiempo ordinario. Y el próximo domingo, Dios mediante, creo que es el 29 de noviembre, si mal no recuerdo, comienza el tiempo que se denomina Adviento. Y ahí comenzamos el año litúrgico 2021, 2020, 2021 para nosotros los católicos. Con ese primer domingo de Adviento, la iglesia abre su corazón para que nos preparemos al recibimiento, a celebrar el nacimiento del rey de reyes y del señor de señores. Porque todo es una preparación para nosotros los católicos. El año litúrgico entonces está visto en base a la historia de la salvación y para que nuestro corazón se vaya preparando y vaya abriéndole esa puerta para que junto con la lectura de la palabra, las eucaristías y demás actividades de la iglesia, podamos de verdad prepararnos a lo que todos conocemos como la Navidad, que sería el siguiente paso dentro del año litúrgico. Vamos a explicar un poquito más. Se llama año litúrgico o año cristiano al tiempo que media entre las primeras vísperas de Adviento y la hora nona de la última semana del tiempo ordinario. Esto ya he explicado en términos más teológicos si se quiere, pero en términos sencillos es el año litúrgico es el que gira en torno a la historia de la salvación, es decir, en torno a la historia de nuestro señor Jesucristo. Por lo tanto, el año litúrgico es una realidad salvífica, es decir, recorriéndolo con fe y amor. Dios sale a nuestro paso ofreciéndonos la salvación a través de su hijo Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. El año litúrgico tiene en principio una finalidad catequética, es decir, de enseñanza, de enseñarnos los misterios de la vida y obra de nuestro señor. Comenzando entonces con este tiempo preparatorio que iniciará el próximo domingo, son cuatro domingos de Adviento, son cuatro domingos seguidos. Y en estos cuatro domingos, con sus semanas completas, nosotros vamos a tener en la iglesia lecturas que nos van a llevar a abrir el corazón para conocer, sobre todo, del profeta Isaías, donde vamos a tener los personajes del Adviento, el personaje principal, el profeta Isaías, San Juan Bautista, nada menos y nada más que la Santísima Virgen María, San Gabriel, el ángel de la Anunciación. Ahí todos ellos van a tener un papel estelar, San José, el padre adoptivo de nuestro señor Jesucristo. Y así vamos a llegar a lo que es la Navidad. Van a pasar cuatro domingos, van a pasar esas cuatro semanas y llegaremos al día, acá en Venezuela, el 24, el 24 de la noche, el 24 de la medianoche. Pero realmente es el 25 de diciembre, el día en que podemos decir Feliz Navidad, porque celebramos el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier nacimiento. Sí, imagínense ustedes, si nosotros nos preparamos para el día del cumpleaños, ¿verdad? Porque ese es un día muy especial para cada uno de nosotros. Nos sentimos diferentes, nos sentimos renovados, repotenciados y somos simples mortales. ¿Cómo no debemos prepararnos para el nacimiento, celebrar el nacimiento de nuestro señor? Mínimo, necesitamos entonces abrirle la puerta del corazón y reconocerlo como rey, principio como rey. Y luego ese rey que me va a llevar a lo que va a ser la vida eterna. ¿Y desde cuándo la voy a empezar a disfrutar? Desde ahora, aquí en la tierra. Por eso este tiempo es tan importante, el tiempo que vamos a comenzar, que es el Adviento. El 25 entonces vamos a tener la fiesta de Navidad y ahí sí ya tenemos todas las de decirnos Feliz Navidad. Bueno, vamos a asimilar un poquito esto con una canción navideña. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bien, entonces estábamos con el año litúrgico, ¿verdad? Y dentro del año litúrgico entonces la preparación del corazón para el cumpleaños más importante de la persona, más importante de nuestras vidas, que es nuestro señor Jesucristo. Ese día, el 25 de diciembre, es el día pleno, el día donde celebramos el nacimiento del rey, el nacimiento del señor. Y ahí sí ya entonces es cuando se estira la cena a la medianoche porque vamos a compartir con la familia o simplemente una oración y lo más importante es estar en la misa, en la Eucaristía, para darle gracias al señor que nos dio su hijo único para la salvación de nuestras almas. Esa es la esencia de lo que viene del Adviento a la Navidad para preparar nuestros corazones a la Navidad. En la Navidad se utilizan litúrgicamente el Adviento, el color morado. Es el que los ornamentos de la iglesia están en color morado. Pero para la Navidad, para el nacimiento de nuestro señor, el color es el blanco porque es el símbolo de la pureza, es el símbolo de la luz. Blanco o dorado. Para la Navidad también hay otra forma que nos preparamos. Y esa costumbre, si se quiere, acá en Venezuela no es tan añeja como en otros países, como es la corona de Adviento. En Venezuela la tradición es, por excelencia, el pesebre, el nacimiento con la novena de aguinaldos. Pero en otros países, sobre todo en los países nórdicos, está la corona de Adviento. Ya de unos cuantos años, por acá en Venezuela se ha tomado esta corona para también prepararnos y la vemos en las iglesias, ¿verdad? Donde cada domingo se enciende una velita. La corona del Adviento consiste en una corona circular, circular porque quiere decir que el señor es el principio y el fin de la existencia, ¿verdad? Con follajes verdes, que quiere decir esperanza. Cuatro velas que indican la luz que es nuestro señor Jesucristo, la luz del mundo. A veces se le puede poner una quinta vela que se enciende justamente el día 25, el día del nacimiento de nuestro señor. Cada domingo se enciende una vela y se ora con la familia. Lo ideal es colocar la corona en la mesa y bien sea el desayuno, al almuerzo o a la cena, compartiendo con nuestra familia, se enciende la velita, se ora, se le da gracias al señor y se le pide que prepare nuestro corazón para la celebración del nacimiento del rey. Terminada la comida, se apaga la velita y al siguiente domingo se prende la primera velita junto con la segunda velita y así sucesivamente hasta consumir las cinco velas la noche de Navidad como tal. Esa es la corona de Adviento. Es más amplia, pero por cuestiones de tiempo, otra vez la otra semana se puede hablar un poquito más de ello. Pero lo que estamos viendo es que dentro del año litúrgico, ¿qué nos ayuda a nosotros a prepararnos, por lo menos ahorita en el Adviento, para la Navidad? Y en la Navidad, entonces decimos que era el 25 de diciembre como tal, que celebramos el nacimiento, el cumpleaños de nuestro Dios. Después de la Navidad van a seguir unos cuantos días y llegamos a lo que se denomina la Epifanía, que es la presentación del señor. En la Epifanía es cuando nosotros en Venezuela celebramos los Reyes Magos, el 6 de enero. En la Epifanía es la presentación del señor a los santos Reyes Magos que llegaron a adorarle y ahí ya termina como tal la Navidad. En la Navidad. Exacto. Viene entonces la continuación de este ciclo, que es el ciclo pascual. En el ciclo pascual vamos a prepararnos entonces nosotros para los demás aspectos de la vida de nuestro señor Jesucristo. Vendrá un tiempo ordinario y de ese tiempo ordinario lo vamos a, como que dice, a llegar a ilvanar el día del miércoles de ceniza, cuando comenzará la cuaresma. Los 40 días para la preparación de lo que va a ser la semana mayor, la semana más importante, la semana de la salvación, la semana donde se nos presenta el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo. Allí vemos entonces que este ciclo va a terminar con lo que es el tridugo pascual. Y el tridugo pascual nos va a llevar, ¿verdad?, de esta culminación de la cuaresma a lo que va a ser el tiempo ordinario, el tiempo de la pascua donde están los 50 días del señor que estuvo después de su resurrección en la tierra y vendrá un nuevo tiempo ordinario. Ese tiempo ordinario que es el que estamos terminando ahorita nosotros con la fiesta de Cristo Rey, que a su vez va a llegar entonces a ilvanarse con el Adviento. Es un ciclo, es todo un ciclo, ¿verdad? Es una circunferencia, al igual que los 12 meses del año lectivo, pues tenemos nosotros el año litúrgico. Sí, Saura, en resumen, este ciclo, este periodo de la iglesia nos muestra desde el nacimiento hasta su última venida, ¿verdad? O sea, vamos recorriendo todo el nacimiento, la vida de nuestro señor Jesucristo, la pasión de nuestro señor Jesucristo, la resurrección y nos habla sobre la epifanía y su última venida, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos llevando y me llama la atención que siempre hay un tiempo de preparación, ¿no? Para la Navidad tenemos un tiempo de preparación. ¿Por qué tenemos un tiempo de preparación? Que empezamos con la fiesta de Cristo Rey, porque la iglesia que es madre y que es sabia, nos lo quiere recordar. El señor Jesucristo sabe los olvidadizos que somos sus hijos, ¿verdad? De qué manera. Y nos lo quiere renovar todos los años, lo renovamos todos los años, ¿verdad? Porque todos los años, si ya me imagino, en muchas casas ya se está preparando el arbolito, ya se está preparando el nacimiento, ya se está adornando su casa. Todo lo que conlleva la Navidad, ¿verdad? Hasta los preparativos de la comida. Pero vamos a preparar primeramente nuestro corazón, porque la fiesta que celebramos es la del Rey de Reyes, entonces hay una preparación. Pero cuando viene la Semana Santa tenemos otra preparación, o sea que siempre nos tenemos que estar preparando de la mano del Señor para saber, para renovar, para volver al camino, para volver a la verdad y para hacer realmente cuidar nuestra vida y nuestra fe cristiana. Bueno, vamos a una pausa musical y continuamos con este tema tan interesante, el año litúrgico. Descalzos, para ir al encuentro con Dios. Bien, estábamos comentando que en este año litúrgico vamos a enfocarnos en esto, en lo que ya va a comenzar Dios mediante este domingo, que es el Adviento. Porque es donde vamos a comenzar nuestro año como tal y qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces estamos viendo lo que no es las apariencias, como decía Iraima, viendo al Rey, pero no al Rey de Reyes, sino a un Rey mundano que nos llama a tiendas, que nos llama a decoraciones, que nos llama a cosas que no tienen que ver con nuestra preparación espiritual. El Adviento nos lleva a que nuestros corazones le den un campo muy amplio al Señor, que lo podamos albergar allí, como a través de su palabra, en las escrituras. Están las lecturas específicas para este tiempo, donde sobre todo las del profeta Isaías van a tener una gran importancia, porque pues vemos como desde hace tanto, ya se estaba anunciando la llegada del Mesías, del Emmanuel con nosotros. En Venezuela, estamos pensando que en Venezuela tenemos una tradición muy arraigada de hace muchos, muchos siglos, que es la novena de Aguinaldos. En estos pueblos andinos, porque en Colombia también tienen esa tradición fuerte, la de la novena de Aguinaldos, se hace en el tiempo de Adviento. Lo que pasa es que confundimos, decimos que la hacemos en Navidad, no porque aún no ha llegado la Navidad, la hacemos en Adviento para preparar el corazón para la Navidad. Entonces, ¿qué se hace cada día de la novena? Oramos las oraciones que están allí, pero hay una lectura específica para cada día. Y en esa lectura específica para cada día, que por lo general son extractos de la Sagrada Escritura, nos lleva a nosotros a contemplar pasajes donde se va primero la Anunciación, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María y le dice que hoy va a ser la madre del Mesías. Luego vienen los aspectos siguientes, como va a ser también a San José, ¿verdad?, que le dice en sueños. O sea, lo vamos en la novena, vamos preparándonos a través de esas reflexiones, el corazón para terminarla justo el día de la Navidad. Es el día que terminamos, el día nueve. Ese día nos vamos, terminamos la novena y nos vamos a la iglesia a celebrar, como es debido, el nacimiento del niño Dios. Sí, claro. Es un tiempo de verdad que de tanta alegría y de tanta unión familiar, ¿no? Pero la presencia de Dios es lo que nos trae, esa alegría. Porque Él vino para rescatar la humanidad, Él vino a buscar, dice la palabra, Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a buscar, y en este tiempo, en este año, 2020, cuando muchas personas han perdido la esperanza, cuando hay mucho dolor en la humanidad, qué alegría poder saber y recordar que el Mesías, que el Rey de Reyes, ha venido y nos ha prometido vida y vida en abundancia. Y qué recordar eso, para que podemos preparar nuestro corazón. Como tú dices, la novena es una preparación, y es un tiempo de mucha alegría. A mí particularmente, la mejor fiesta para mí es toda esa preparación de la novena, ir a la Eucaristía en la madrugada, oír los villancicos, el recibir al Rey de Reyes en la Sagrada Eucaristía. O sea, esa es una preparación, como hoy hay personas que dicen preparando la canastilla para el Señor, ¿no? Entonces, esa es la preparación del corazón. Dios no está en contra de que nosotros preparemos un arbolito, que preparemos, que arreglemos nuestra casa. Él no está en contra de eso. Pero lo que estamos en contra de eso es que no puede ser eso primero que ir a la Eucaristía. Que no puede ser primero estar pendiente de la comida antes que ir a una santa misa, o a preparar el corazón, a tener este tiempo de adviento en oración, en el rosario, en reconocer cuán pecadores somos y poder ir a la reconciliación, poder preparar limpiamente. Puedo limpiar muy bien la casa externamente, la puedo pintar, pero ¿cómo está tu corazón? Es el que Dios anhela limpiar, es el que Dios anhela pasar por tu vida, por tu vida íntima, por tu vida espiritual, por tu vida para lo que Él vino, para salvarnos. Entonces, esto tenemos que pensarlo. ¿De qué nos sirve todo lo externo si nuestro corazón está ausente de Dios? Y eso es lo que queremos con esta explicación de esta tarde de hoy. Más que explicación es una reflexión, que no nos distraigamos de lo que es la esencia para nosotros los católicos estas fiestas. La preparación, dice Iráima, ya es verdad, el arbolito, todo lo que adornan la casa, pero lo adornamos para un fin específico, el nacimiento del niño Jesús. No podemos pensar en un arbolito con adornos sin pesebre, sin nacimiento, porque no tiene sentido, sería una fiesta pagana. Tenemos que pensar en que estamos arreglando la casa, la ponemos linda, con colores y con luces, porque vamos a celebrar el cumpleaños más importante de la vida, de toda la vida. El nacimiento de nuestro Señor, que vino al mundo para darnos la vida eterna. En la Navidad, entonces, es ese tiempo tan hermoso que vivimos, que le llamamos Navidad, que es el Adviento, que es la preparación, que es el momento donde estamos felices porque viene al mundo, porque vamos a celebrar una vez más ese regalo que el Señor nos dio en su Hijo humanado. Así que pidámosle a la Santísima Virgen María que ella, con su fiat, cuando el ángel se le aparece y le dice, le pide permiso, porque él le pide permiso para que ella sea la arca de la nueva alianza, para que su viviente viginal lleve en los nueve mesas a nuestro Señor, pues que nosotros en nuestros corazones, en estos cuarenta, estos cuatro domingos, alberguemos más que nunca, con mucho más celo a nuestro Señor en el corazón. Que los que podamos ir a la Eucaristía, le pidamos ese don al Señor, y lo pidamos también en casa, le pidamos al Señor el don de de verdad celebrar junto a él la Navidad, junto a la Santísima Virgen María, junto a San José, y no importa lo que estamos viviendo, son tiempos difíciles, pero el Señor sabe que estamos viviendo esos tiempos difíciles, pero que sin él son muy, muy difíciles, pero con él son difíciles, pero con amor. Has vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Continuando con nuestro programa, queremos ya para despedirnos compartirles la alegría que sentimos de haber podido esta tarde estar aquí presentes para llevar este programa, pues con todo lo que tiene que ver con el Adviento y con los tiempos de la Iglesia. Estamos muy felices de saber que ya, no sé, nos acerca la llegada del Rey de Reyes, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, y en medio de todo lo que su corazón pueda estar sintiendo, quiero decirle, querido hermano, que Jesucristo es nuestro único Salvador, y por eso que la fiesta tiene que ser muy grande, y la preparación tiene que ser muy grande, porque si tú crees que ya no tiene sentido tu vida, Jesucristo vuelve para decirnos que es nuestro Salvador. Para prepararnos, por allí vimos un video que nos envió un sacerdote mexicano llamado Ángel Espinosa, donde nos recomienda que leamos, si queremos tener una buena preparación para la Navidad, y para todo este tiempo de Adviento podemos leernos el Evangelio de San Lucas, que contiene 24 capítulos, y que en esos 24 capítulos está contenida toda la historia, desde el nacimiento hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y así el día 24 podremos celebrar nosotros con toda plenitud de conocimiento y preparación la Feliz Navidad, allí sí vamos a poder decir Feliz Navidad, así que les invitamos a que tomen sus Biblias y empiecen el día primero con un capítulo diario, y ustedes verán, veremos todos cómo vamos a tener una preparación muy, pero muy especial. Una verdadera Feliz Navidad. Una Feliz Navidad. También pues les invitamos a indagar un poquito más y a preparar su Corona de Adviento. Las Coronas de Adviento, también quiero informarles que casi en todas las parroquias las van a bendecir este domingo. Hay que llegar con tiempo para que le hagan la bendición a su Corona y lleva a su casa benditas todas sus velitas. Bueno, para que sea más la presencia de nuestro Señor, para que sea algo sagrado lo que usted va a tener en su casa. También como preparación, pues cuando comience nuestra Misa de Aguinaldo, la Misa de Aguinaldo. Y no podemos dejar de un lado el Santo Rosario. Exacto. Claro, la Eucaristía diaria sería lo máximo. Así que bueno, esa es nuestra invitación, queridos hermanos, y fue un placer estar con ustedes. Gracias, su hermana Iraima García. Hasta el próximo martes. Y nuestra invitación también para la Eucaristía dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz, a las 3 de la tarde, los domingos, en Potrero de las Casas. Ahí están los frayos de Carmelitas. Su teléfono, 0276-516-8167. Y nuestra comunidad de oración, Santa Isabel de la Trinidad, nos estamos reuniendo virtualmente, dada la situación, los jueves a las 5 de la tarde. Pero en nuestra página de Facebook encuentran ustedes todas estas orientaciones, todas las ilustraciones sobre este tiempo de Adviento. Y todos los días se coloca la lección divina hecha por los Carmelitas de Colombia. Está el Padre Naranjo, el Padre Jorge, el Padre Alejandro Tobón y el Padre Luis Enrique Orozco. Ellos cuatro tienen la lección divina cada día. Y está siendo colocada diariamente en nuestra página de la comunidad. Bien, bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Y Dios mediante nos despedimos. Hasta la próxima semana. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios.